Este 12 de julio se realizó la cuarta versión del festival peruano de New Jersey que organiza Reinaldo Taglabue y Latino Network con un extraordinario éxito. Es probablemente la más grande concentración de los peruanos que hay en Estados Unidos que ocurre cada año. Esta vez estuvieron otra vez Evayón, Víctor Tanamachi, que ustedes los conocedores se deben acordar, los Pasteles Verdes, los Latin Brothers, Pedro Sárez Berti, pero sobre todo los hermanos Yaipen y Barreto que enloquecieron a la comunidad peruana que reside en esta zona que es probablemente después de Lima la concentración de peruanos más grande del mundo. Fernando Díaz y Jorge López estuvieron ahí. Si Nueva York es la costosa y sofisticada capital del mundo, las calles de New Jersey tienen toda la criollada de la victoria, la pujanza de los olivos y el sabor del callao. ¡Arriba Perú! ¡En San Miguel! ¡Salud para todo el Perú! ¡A toda la gente de Chujillo! ¡No, para los comentes! ¡A la chica de las flores! ¡Un saludo para el Perú! ¡Un saludo para la gente de Vida María del Grupo! ¡Mariano Targán! Si la glamorosa Manhattan y su apabullante Times Square son la vitrina de la moda, el teatro y la tecnología, la ciudad de Newark es un corazón provinciano pintado de rojo y blanco. Mientras en la gran manzana están los rascacielos, las pantallas gigantes, los grandes teatros y las infatigables luces de neón. A pocos minutos de ahí, el aire ya no huele a Chanel, sino a anticucho, champainita y arroz con pollo. En el fondo musical no suena la voz de Frank Sinatra, sino un desgarrador, vals de Eva y yo. Y algunas veces he mentido y en muchas otras he bebido, pero la vida no ha sufrido por no ser correspondido. Cerca de 160 mil peruanos viven en esta parte de los Estados Unidos y esperan con ansias la llegada de ese calorcito que les remojará las gargantas. Como dice una vieja y sabrosona salsadura, si te quieres divertir, con encanto y con primor, solo tienes que vivir un verano en Nueva York. Esta es la versión nostálgica de ese Perú migrante que cada mes de julio celebra las fiestas patrias, como si jamás se hubiera ido persiguiendo un sueño, como si siempre estuviera en casa. Parecía como si el viaje de ocho horas desde Lima me hubiera depositado en una estación ya conocida. En medio del cuarto festival peruano de New Jersey, ahí estaba la rica chela, el rioba, el causita, la tía apeligrada, el comando sur, la malcriadasa del trome, la pituquita de San Isidro y hasta el transexual del norte chico con su bringo open mind. Mi pareja es portugués, siempre tenemos que perejarnos con distintas razas, porque los peruanos para convivir no. Gente como ustedes es la que necesitamos ahí en Perú, gente que se saca de la mierda trabajando. ¡Una guía para el Perú! ¡Arriba y abajo! ¡Viva el Perú! Todos habían esperado este momento. Era la única vez en todo un año lleno de sacrificio de lágrimas que los peruanos de New York, Newark, Patterson y otras ciudades gringas, pero con espíritu lorcho, llegaron hasta aquí para olvidar la esclavitud del trabajo, montarse al aire libre y abrir la memoria del sabor de par en par. Perrón, copollo, chomolitas, eliche y todo. ¿Y te salen a Perú o te salen a Perú? No es lo mismo, no es lo mismo acá. La luna es la peor, ¿eh? Pero vivimos en Maryland. ¿Cuántas horas de viaje solamente para comer papa a la bancaína? Pero vale la pena. De todas maneras, de todas maneras. Decenas de raciones de los potajes de bandera se vendían a 10 dólares. A la distancia, la patria se sentía más presente que nunca, no solo en el paladar, sino también en los oídos. La nostalgia tiene sabor a Valls y nombre de la primera mujer. ¿Vamos a hacer que el público cante? A tocar lo que ellos piden. A hacer lo que el público quiere. Estoy enamorada de mi país, enamorada. La voz de Eva y John es como un tatuaje en la piel del peruano que se fue. La han bailado y llorado a males. ¿Vienes para la suerte? ¿Vas con la soberanamente? ¿Vas con el corazón? ¿Vas con el corazón? El público no está para flores de la canela. Pide que lo apuñalen sin anestesia, con mal paso. Que no importa nada, se viene un mal paso. Que un día te acuerdas de mí. Que recuerda que yo, de mí te canto. Y de mí te canto, que un día te acuerdas de mí. En la primera fila están ellas, sufriendo la letra de cada canción. Sabrá Dios qué demonios intentan exorcizar de sus afiebrados pechos. Tampoco la ternura de tu amor. Ahora nada soy sin tu cariño, nada soy. Pero hemos...